Música 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 Azken urteetako tristura eta desiluzioen ondoren berriz ere urteko asterik onenaren hazieran egon al izatea. Ongi etorri jai historiko hauen gau mágiko honetana. Música Iñóis bañogeiago, sanmarsial sorion tzuak, opa nairis kisuet. Iruneses, irunesas, buenas noches. Que alegría a pesar del tiempo volver a veros aquí un 23 de junio. Que bien después de estos últimos años de tristeza y desilusiones poder encontrarnos de nuevo aquí en el arranque de la mejor semana del año. Bienvenidos a la noche mágica de unas fiestas que van a ser históricas. No quiero dejar de recordar en este momento a todas aquellas personas que durante este tiempo desgraciadamente nos han dejado. Y quiero, sobre todo, tener un recuerdo y un abrazo para sus familias. Os dejo con parte de la gran familia de Aspaze. Con Javier, con Geray, con Óscar, con Juncal y con Irache. Ellos darán el arranque de las fiestas de San Marcial más inclusivas y empáticas. ¡Gora Irún! ¡Gora! ¡Gora San Marcial! ¡Gora! Es un honor para las personas que hoy representamos a Aspaze poder leer el pregón que inauguran las fiestas de San Pedro y San Marcial. ¡Bien es que, precisamente este año se cumplen los 500 años de la batalla de San Marcial, que con tanto sentimiento une a toda la ciudadanía de Irún. Pues bien, nuestra asociación, Aspaze Guipúzcoa, celebra su 50 aniversario. 50 años avanzando en la inclusión social de las personas con parálisis cerebral. 50 años en Guipúzcoa y desde el año 1978, 44 años en Irún. Y siempre con la solidaridad y el apoyo de la sociedad irundarra y de su ayuntamiento. Familiares de personas con parálisis cerebral de Irún lucharon para que sus hijos e hijas tuvieran los mejores tratamientos. Y un espacio donde poder desarrollar su actividad. Primero en Costorbe, después en las dependencias que hoy ocupa el Museo Menchu de Gal. Y finalmente, el lunes 2 de septiembre de 1991, comenzó su actividad el centro de día de Aspaze, sito en la plaza de Urdanibia. Un local cedido por el ayuntamiento y que antes había sido del antiguo hospital donde nacieron algunas de nuestras personas usuarias. Y seguramente muchas de las personas que estáis aquí en esta plaza. Para nosotros es muy importante poder estar hoy aquí, en el centro de la fiesta. Otra cosa importante para nosotros es poder desarrollar nuestras actividades. Acuindo a centros situados en lugares céntricos. Como nuestro centro de Urdanibia y Arumenea. Esta edición ha facilitado que las personas con dientes funcionales podamos normalizar nuestra actividad. Participando y ejerciendo nuestros derechos de ciudadanía. Acuidiendo y haciendo uso de espacios y servicios comunitarios. Colaborando con centros educativos, compartiendo nuestras experiencias, dando charlas, haciendo talleres y muchas otras cosas. En definitiva, siendo un silencio más. Siendo un ilundario más. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Desde el Steve hin a votar y un saludo, un saludo,�� heads a presidenta. Y continuando a la fiesta más, semin managers, conusc Kivolowitz a visitar, italiano, y también a la franja más, que hacen las llamar elluas. gemeinsam. Sir, dístancias, tenemos el находoos tea tonight. Y por aquí, permitan y por aquí, estamos viendo datos de un saludo. Estamos viendo el de cerca de un saludo, digamos, todos estos estudiantes. Vamos a Mason las metas. Y estamos aquí en el hospital inhumán. Y hoy de ser el hospital acabado, no vamos a seguir. Indını, nos confunden. En 2014 se inauguró Arrupenea. Irún y el barrio de Velasco de Velasconea abrazan a un centro, Arrupenea, al que año tras año con mucha emoción el Día de San Pedro visita la compañía del barrio con su cantinera. Además, personas voluntarias nos han acompañado estos años a participar en actividades ordinarias de la comunidad. Y hasta hemos compartido con las cuadrillas de Irún la comida anual que se celebra en Ficova. Vamos a terminar la lectura de este pregón en este lugar y en este año tan especial para nuestras fiestas. Con el deseo que paséis unos días maravillosos donde el respeto sea nuestra seña de identidad. Irundarra. Esangunetri. ¡Gora Irún! ¡Gora San Marcián! ¡Gora San Marcián! ¡Gora! ¡Gora San Marcián! ¡Gora San Marcián! ¡Gora San Marcián! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!